En esta oportunidad voy a hablar del Defensa y Justicia de BKHS ya que hace unos días uno de ustedes me lo pidió en los comentarios y voy a hablar de este equipo muy interesante, algo importante de Defensa y Justicia que lo hablé allá por diciembre, pueden buscar el vídeo que es un equipo que está manteniendo una base de un estilo de juego hace varios años y que eso hizo que el equipo de estar en el ascenso hoy sea un equipo muy interesante en la Superliga y que el torneo pasado haya quedado en segundo lugar y precisamente voy a hablar del caso de BKHS, el equipo que estuvo cerca de ser campeón, un equipo que jugaba muy bien y que analizando lo que es el estilo de juego podemos decir que claramente el Defensa de BKHS es un estilo menotista un equipo que le gusta tener la posesión, que le gusta salir jugando desde abajo y que tenía un buen equipo y además jugaba bastante bien jugadores como Barbosa, Lisandro Martínez, el arquero Buzahín, Matías Rojas, podemos hablar de Kuki Márquez, Chilo Rius, de muchos jugadores Lolo Miranda y era un muy buen equipo compensado defensivamente y que era muy difícil superarlo era un equipo que manejaba muy bien la pelota, tenía salida desde abajo con los Lisandro Martínez y Barbosa estando muy bien en ese sentido después Lolo Miranda muchas veces se metía ante los centrales y sabían generar superioridad numérica Matías Rojas en la conducción excelente, la pegada impresionante, ha hecho varios goles de tiro libre y era un equipo muy complicado de vencer, además tras pérdida todos iban a presionar, todos atacaban, todos defendían y era un equipo muy bueno tanto para atacar como para defender, también por las bandas Fernández y Chilo Ríos eran unos muy buenos delanteros trabajando muchísimo en lo defensivo, muy solidarios con el equipo, además cuando recibían a la pelota sabían generar amplitud por fuera junto a los laterales y era un equipo que sabía generar superioridad por fuera y superioridad por dentro y eso lo hacía un equipo muy complicado, además logró ser regular desde el principio si repasamos los demás Defensa y Justicia con Holland y con otros técnicos, jugaba bastante bien pero no conseguía ser tan tan regular, porque también entendamos que estamos hablando de un equipo que no tiene los mismos recursos que otros grandes equipos y Defensa y Justicia aprovechó el torneo pasado ya que vemos que Boca y River han jugado esa Copa Libertadores que finalmente la ganó River y en muchos partidos tuvieron que rotar y eso hizo que Boca y River no puedan estar tan arriba y Racing, que apenas quedó eliminado en octavo de final, tuvo todo el torneo para priorizarlo y lo mismo con Defensa y Justicia que en aquel momento no jugó Copa Internacional y pudo aprovechar para competir por el campeonato y su rival desde el primer momento fue Racing por momentos estuvo cerca Huracán con Alfaro, también Atlético Tucumán pero en lo que es la dinámica de resultados y de mantener la regularidad Defensa y Justicia y Racing claramente fueron los equipos más regulares a lo largo del torneo Racing se puso puntero en la fecha 4 y a partir de ahí no perdió el puesto y se mantuvo como primer lugar en la tabla y se mantuvo líder y Defensa y Justicia poco a poco fue avanzando posiciones se hizo un equipo muy regular y es cierto que algunos partidos yo creo que tuvo un poco de suerte de haberlos ganado sobre la hora sin haber jugado bien, pero también muchos partidos ha jugado muy bien y hay partidos donde también ha sido muy contundente pero siempre atacando, siendo un equipo que anula y domina muy bien el juego de los rivales y siendo un equipo realmente muy complicado de vencer de lo que él siempre se hizo muy fuerte también de visitante siempre se atrevió a atacar al resto de equipos y además siempre apostó por la salida, muchas veces un Zain cuántas veces lo vimos tocar con la pelota es cierto que por ejemplo si revisamos el último torneo hace poco contra Atlético Tucumán cometió un error pero también es cierto que a veces se abusa demasiado de ese juego insisto, te puede pasar este tipo de errores y obviamente es un juego que es arriesgado en ese sentido en cuanto a la salida, se puede cometer errores lo que yo digo es que en este tipo de equipos a veces se abusa demasiado de salir con el arquero y por eso muchas veces cometen los errores los centrales también pueden llegar a cometer, evidentemente que sí pero cuando ya el rival te viene a presionar una presión que no puede salir tranquilo y que ya te cuesta y que estás en un riesgo enorme de perder la pelota ya ahí me parece un poco arriesgado pero de más ya hacer el juego de salir jugando de este abajo pero si el rival no te viene a presionar o la presión no es tan intensa yo creo que sí, se puede salir jugando y Defensa y Justicia muchas veces lo que hizo fue salir limpio de la presión rival haciendo movimientos sin pelota, muy importante sinceramente es una pena que los dos equipos no hayan llegado con posibilidades de ser campeón en la última fecha porque recordemos la última fecha era Racing contra Defensa y Justicia y justo a la fecha anterior Racing fue campeón imagínense los dos equipos con posibilidades de ser campeón en la última fecha hubiera sido un cierre de torneo espectacular y si repasamos los partidos de defensa contra Racing fue un empate contra River ganó en el Monumental había arrancado bastante bien metió un gol Matías Roja de tiro libre y después el resto del partido ahí sí fue defensivo Pekachese pero River generó algunas situaciones pero no demasiado y después contra Boca había hecho un muy buen partido de Defensa y Justicia y muchos de los remates que hizo Defensa y Justicia fueron remates lejanos ya que Boca tenía la defensa encerrada le costaba penetrar la defensa y entrar al área entonces apostó por varios remates de lejos en donde salió Andrada y si se fijan también Defensa y Justicia apenas perdió dos partidos fue contra Boca en donde perdió el invicto y llevaba todo el torneo sin perder aún así no estaba primero pero igualmente es un mérito extraordinario y como lo comenté antes ese torneo fue como un resultado de lo que fue el proceso de Defensa y Justicia de hace varios años y que continúa ahora con Hernán Crespo un estilo similar al de Bekachese y que si se mantiene así Defensa y Justicia puede crecer muchísimo como institución y esto tiene que ser un ejemplo clarísimo de que el proyecto tiene una base de un estilo de juego sea el estilo que sea pero si vos tenés una base con ese estilo y tenés un proyecto y mantenés una continuidad porque fíjense se va al entrenador pero Defensa y Justicia siguió apostando por ese estilo es cierto en la última Superliga la que ganó Boca Defensa y Justicia al principio le costó muchísimo pero poco a poco el equipo fue mejorando porque también es cierto que se le desarmó el equipo y tuvo que adaptarse a los nuevos jugadores encontrar otra vez la idea pero como mantuvo esa continuidad de estilo cerró muy bien en el 2019 haciendo muy buenos partidos y con Crespo ha hecho muy buenos partidos en el poco tiempo que lleva Hernán Crespo y fíjense a donde los hizo clasificar Becachese a la Copa Libertadores así que esa es mi opinión de Defensa y Justicia del equipo de Becachese si querés opinar si querés comentar de este equipo ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!